Y es que bajo esta administración, en Aerodón, hemos recibido el más alto nivel de apoyo y colaboración de todo el equipo del CESAC, encabezado por el General Castillo, con quienes hemos podido trabajar de forma conjunta y decidida para elevar el nivel de las instalaciones y proveer los equipos y tecnologías adecuados para la realización de su labor. En ese sentido, hace poco más de un año, firmamos el Acuerdo que define el procedimiento para lograr una aplicación óptima del artículo 14 del Reglamento 376-16, que regula la adquisición y mantenimiento por parte de Aerodón de los equipos, sistemas e instanciones auxiliares de seguridad aeroportuaria y de la aviación civil. Quiero agradecer de forma especial al General Aracenis Castillo de la Cruz, por su apertura, profesionalidad, ética y disposición continua. Bajo su liderazgo, el CESAC ha evolucionado hasta consolidarse como una institución de clase mundial, que sirve como referencia regional al poseer la valoración más alta del continente en seguridad aeroportuaria y de la aviación civil, por su efectividad en la aplicación de sus controles. Gracias por siempre servir como un mediador y buscar soluciones que permitieran facilitar las operaciones en beneficio de todos los usuarios y pasajeros. Me llena de orgullo poder entregarle este nuevo y moderno recinto, construido por Aerodón con el apoyo de la empresa contratista, Abot Puig, con el que apoyamos la gran labor del CESAC y su política de bienestar del soldado, en beneficio de la seguridad aeroportuaria. Quiero aprovechar también para agradecer y reconocer a todo el personal de Aerodón que trabajó en esta obra, de manera remota y también de manera local, y en particular reconocer a las herencias de diseño y obras representadas por los ingenieros Alfonso Núñez, Jean-Marie Quesada y Francis Heredia, así como el equipo de compras representado por Argentina Castillo y Marilaida Gil, por el compromiso, la pasión y la responsabilidad demostrada con la ejecución de esta obra. No deseo concluir mi participación sin antes reiterar el compromiso de Aerodón de continuar trabajando junto al CESAC en todas sus iniciativas. Estamos convencidos de que, como lo hemos hecho hasta la fecha, podemos seguir trabajando en equipo en beneficio de los millones de pasajeros que utilizan nuestras terminales. Muchas gracias. Estas nuevas instalaciones fueron construidas en una extensión de terreno de 6.000 metros cuadrados situado en la parte sur de la terminal, con un total de 1.400 metros cuadrados de construcción. El complejo lo componen nueve edificaciones de hormigón armado de un nivel con un diseño moderno que aprovecha de manera eficiente la topografía del terreno y a la vez se integra a la vegetación del lugar. El conjunto cuenta con áreas verdes y patios internos para la recreación de los oficiales. Los nueve edificios que hoy entregamos acogen áreas de recepción, oficinas administrativas, cuarto de armas, comedor con capacidad para 60 personas, área de servicio, cocina, cafetería, gimnasio, lavandería, salón disciplinario, consultorio médico, garitas de seguridad, cancha y estacionamientos. El edificio K9 está compuesto de dos dormitorios con sus baños, oficina para encargado, almacén de alimentos, área de kennels, ocho jaulas para ejemplares, consultorio veterinario, una jaula de cuarentena, área de esparcimiento, medio baño común y piletas de aseo para los ejemplares. Asimismo, este recinto cuenta con su propia planta de tratamiento y se realizaron obras complementarias para garantizar un correcto manejo de las aguas pulviales del complejo militar. El cuartel está diseñado para una dotación de 135 personas y se ha previsto la expansión futura del cuartel de manera que pueda aumentar la capacidad del mismo cuando las necesidades del CESAC lo requieran. Todos los edificios de alojamiento y áreas como la recepción están climatizados, con equipos de aire acondicionado de alta eficiencia y bajo consumo. Asimismo, cuentan con ventanas de aluminio y vidrio para aprovechar al máximo la eficacia de esos equipos. Todas las luminarias instaladas, tanto internas como externas, son con tecnología LED. Quisiera en este momento agradecer la confianza y apoyo de Arodon y del CESAC para ejecutar este proyecto, así como el compromiso y entrega de nuestro contratista, Abot Puig, en la persona del ingeniero Guillermo José Abot Puig, y la licenciada Katherine Abot Puig. Quienes se han entregado en cuerpo y alma para poder hacer esta construcción en estos momentos tan retadores. Finalmente, reconocer el gran trabajo de Jean Marie Quesada, quien tuvo a su cargo la supervisión y seguimiento de la construcción de este recinto. A pesar de encontrarnos en un contexto de pandemia global y haber sufrido el embate de varias tormentas, con orgullo puedo compartir que tras 142 mil horas hombres invertidas en este proyecto, no se ha registrado ningún accidente con pérdida de tiempo. La multiplicidad de factores que inciden sobre la citada industria y el hecho de que hoy representa la principal forma de movilidad de personas en el mundo, ya sea dentro de su propio territorio, entre países o continentes, hace que brindar seguridad a las estructuras aeroportuarias sea un enorme desafío, pues se trata de un oficio que debe prever lo que pudiera ocurrir. Como han podido ver, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, CESAC, es hoy una insignia detentiva de las Fuerzas Armadas y principalmente de República Dominicana. Esto demostrado con unas estructuras internas de control y gestión de calidad maduras y robustas, personal profesionalizado, el cumplimiento de las metas presidenciales que rosa el 100%, distinciones expresadas en diferentes ámbitos por varias naciones, entre ellas Estados Unidos, Norteamérica y la Unión Europea, y los principales organismos internacionales de aviación, como son la Comisión Latinoamericana de Aviación y principalmente las valoraciones auditadas de la Organización Mundial de Aviación Civil, OASI, que dan al país efectividad por encima del 96% en los servicios de seguridad aeroportuaria y cumplimiento de las normas delineadas en el anexo 17 del órgano rector de la aviación mundial. En busca de mejorar la calidad de vida de nuestros miembros y su bienestar, el 20 de septiembre del pasado año estuvimos reunidos en este mismo escenario, dando el primer picazo para el inicio de lo que sería el cuartel del CESAC. Aeropuertos Dominicanos, siglo XXI, con mucha voluntad y entusiasmo, adjunto a nosotros, encabezado por el señor Ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Claudino Sen, dábamos el primer picazo para iniciar lo que hoy tenemos. Esta obra que hoy se ha erigido como la mejor y más moderna infraestructura que alojará al personal de seguridad del servicio de aeropuertos y de forma particular a aquellos que prestan servicio en esta terminal aeroportuaria de Puerto Plata, que por mucho tiempo habitaron en condiciones poco apropiadas, lo que ya nació como parte del contenido de una rúbrica entusiasta entre dos prestigiosas entidades del sector aeroportuario como lo son Aerodón y CESAC, hoy es una agradable realidad cuyos frutos constituyen un importante aporte a la seguridad de la aviación civil de República Dominicana. El Pampa se puede unir, se puede identificar. ¡A volar! ¡Busia Estrella un alumno de servicios! ¡En los cuerpos de estrellas unidad! ¡Y nuestra bela es misión de la eugencia! ¡Con cualza resumen, con voz de auxilidad! ¡Sontra tanto Stringo y concedentes liscitos! ¡Suscríbete al canal!